Mi mamá, INDIA-2933-210, en acercamiento, y solicitamos prioridad para la aproximación. Mire, usted nos ha presentado un problema de combustible. Mi mamá, INDIA-2933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? Ok, ya tengo, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación, que tiene aproximadamente 7 minutos en mi sala de aproximación. Gracias, señor, para los vectores, INDIA-2933-210. Mantenga presente rumbo y espere para iniciar el, para continuar su descanso. Mantenga presente rumbo y estamos atrás, señor. El mamá, INDIA-2933, solicita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo, efectuando la aproximación. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, Lima-Mai, INDIA? Con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido bien a discurso final. Ahí acá, 9356, inicio el acercamiento ahora. Inicio el acercamiento ahora, 190, bien acá, 9356. Y solicito defensa inmediato, Lima-Mai, INDIA-2933. A Colombia, 3020. Cancelo la autorización de aproximación. Vire por su izquierda con rumbo 010 ahora. Por su izquierda, rumbo 010, ¿qué nivel mantendríamos? Mantenga, 1-3-0-10. 3-0-0, pues célebre. Claro, si nos avisa, no es factor, y solicitamos incorporarnos de la localización. Atento, Lima-Mai, INDIA-933-17700, continúe la aproximación. Vista húmeda, ya mejor, 1-0-1-0, mire lo practicable y se requiere algún servicio en tierra. Vista húmeda, Lima-Mai, INDIA-2933, está en falla total, eléctrica total y combustible. Vista húmeda, ya mejor, la lluvia sobre los pesones, mamá de 1933, bomberos, alerta. Vista húmeda, Lima-Mai, INDIA. Vista húmeda, señorita. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos, con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 0-1-0, procedería al localizador del borde de Río Negro, una milla delante del borde de Río Negro. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo. Por la izquierda, usted está a 0,1 milla del borde de Río Negro. No lo tengo, no lo tengo con la altitud, mi mamá de India. India. 9,000 pies, señorita. Vectores. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Jesús. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesta. No. ¿Qué mamá de India va a detrás de la exposición? Ya, ya está. Gracias. Merga. ¡Gracias por ver el video!